Un News con algo de McDonald's Hola, bienvenido a McDonald's, ¿qué deseas? Soy Arianna Suárez Y yo soy Johan Mejía, bienvenidos a Un News, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Y en una entrevista a un medio internacional, el presidente Lazo destruye a la clase política del Ecuador Además, veremos cómo una señora logra escapar de un asalto en Guayaquil Otro capricho de Elon será Neuralink, la empresa de chips cerebrales de Elon Musk iniciará pruebas en humanos Y otro día más, el presilazo lanzó dardos a su ex amigo Nebot y al Mashi también Sobre la decisión de usar la figura de la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lazo señaló Que el Ecuador tiene una mala clase política con Rafael Correa a la cabeza y Jaime Nebot detrás No hay un solo satanaje en el Ecuador, con Correa a la cabeza y con Nebot que le sigue los pasos a Correa Es increíble como habla, es casi como si fuera buen presidente Ouch Una mujer y un supuesto delincuente se embarcaron en una partida del gato y el ratón sin darse cuenta ¿Cómo sucedió? Fue a las 3 y 43 del miércoles 20 de septiembre cuando sin sospecharlo Dieron un par de vueltas alrededor de un auto en un sector de la ciudad de Guayaquil Saludos a esos Tommy y Jerry criollos, por favor Elon Musk ya está buscando voluntarios para implantarles un chip en el cerebro El objetivo de Neuralink, la empresa neurobiológica de Elon, es implantar un microchip en el cerebro Para corregir los problemas neurológicos que provocan alguna situación de discapacidad Ya sea visual, motora o de escucha El riesgo como decíamos es que cualquier error podría causar daños graves o incluso provocar la muerte del paciente La pregunta aquí es ¿Usted dejaría que el tipo que no puede mantener funcional a Twitter le opere el cerebro? Se siente bien ayudar a los menos afortunados, ¿no? Oh, sí Gracias Elon, veremos quién se apunta a tu obra de caridad Y ahora veamos a Ari siendo absolutamente feliz Es que hoy invitaron al equipo de YouNews al nuevo McDonald's de la Francisco Orellana Y claro, aprovechamos para hablar con la gerente y hacer algo de periodismo Solo escuchen lo que está haciendo la marca de la M en cuestión de sustentabilidad Una es seguir trabajando en todos los temas de sostenibilidad Que permiten reducir el consumo de agua, reducir el consumo de energía Trabajar con empaques de fuentes sustentables, entre otras acciones Bueno, esperemos que también nos ayude con algo de sustentabilidad para nosotros, ¿no? Con alguna pautita Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse en el like y comenten ese video Así como compartan todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales Y a este perrito no le gustan las bromas Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!